que tal amigos de atomics bienvenidos a un nuevo gameplay uno de un juego que yo adoro que me fascina que me parece de esos grandes de esos grandes grandes videojuegos que pasaron completamente desapercibidos en su momento si estamos hablando de vanquish el día de hoy les presentamos vanquish en su versión podríamos decir mejorada versión definitiva les habla defa y vamos comenzando muchachos les voy a ir explicando pues un montón de cosas un montón de la historia de este gran juego de platinum games hay vanquish este voy a empezar desde cero un file muchachos tenía pensando comenzar con un con un file un poquito más avanzado pero el me decidí mejor por por empezar desde cero para poderles explicar más de las sobre todo de las mecánicas del juego dejen ver acá si le podemos poner los subtítulos on on listo si porque estamos jugando la versión esta mejorada que justo salió hace unos días en playstation 4 y xbox one que pues corre a corre 4k y 60 cuadros por segundo muy muy bonito digo ahorita ustedes lo están viendo en 1080p pero el juego corre a 4k de manera maravillosa tanto en playstation 4 como en xbox one y se mantienen los 60 cuadros se ve muy bien aquí ahorita nada más me están calibrando lo de la lo de la mira pero muchachos pues este si juego desarrollado por platinum games publicado por sega pagado por sega básicamente la ip es de sega y fue en esta época justo en la que pues en la que sega y platinum games pues eran novios no eran muy muy cercanos en la fue la época en la que también se dio el primer bayoneta digo bayonetas de antes pero pero justo fue esa fue esa temporada por así decirlo que dice open the arts suit operators manos ahí vemos a sam que es el protagonista del del juego que ya no investigue si es david highter pero tiene una voz muy parecida a la de david highter a la de snake si el juego se lanza un 19 de octubre de 2010 de 2010 miren acá acá ahorita les sigo contando pero acá les voy explicando pues es un shooter vean qué bonito se ve no mamen o sea que bien envejecido este juego que con sólo llevarlo a una resolución más alta cambió por completo es un shooter en tercera persona tal cual es un shooter en tercera persona con mucha toma mucho de de gears of war pero creo que creo que también decir que este que toma de gears of war es un poquito injusto porque pues este muchachos es un juego dirigido por por shinji mikami shinji mikami a quienes si no les suena me sorprendería que no les suene el nombre pues básicamente es el creador de resident evil dirigir director de resident evil 4 este ahorita trabaja en tango game works ahí con pendeza y pues hace los este los 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 este los evil within ahorita les sigo contando mucho más es que hay tanto que decir de vanquish una de las mecánicas principales del juego es esta es este boost que puedes hacer con el que te vas resbalando y que le da le da toda la fuerza y tú por ejemplo puedes inclusive disparar así hacia atrás vean o sea puedes poner hacia atrás y y y disparar pero este movimiento creo yo le da todo esta mecánica en específico le da todo su su le da toda la personalidad al juego me parece que que es lo que que es lo como que lo que más vida le da le da le da el juego les decía de mikami mikami pues fue uno de los fue uno de los fundadores de platinum games de hecho pero curiosamente sólo vanquish fue el único juego que él dirigió produjo varios creo que le aparece inclusive como productor de bayoneta pero pero el único que dirigió fue este fue vanquish curiosamente y también para los que se preguntan qué quiere decir vanquish pues vanquish es como es una palabra pues quiere decir destrucción quiere decir como arrasar básicamente aquí nos enseñan un poco las mecánicas de disparo que se siente súper súper chingón disparar en este juego sobre todo porque es un juego de matar robots es un third person shooter de matar robots y no sé si alcanzan a ver pero todas las partes en las que se deshace el el los robots a los que destruyes le da le da este como mucha le da mucho sabor y me recuerda muchísimo también un juego de la época también de sega llamado binary domain que también era un shooter en tercera persona muy bueno de destruir robots vanquish me lo recuerda también mucho ese a ese juego tiene diferentes tipos de armas que poco a poco van a ir van a ir viendo ustedes conforme avance este este gameplay y pues este juego también es producto es producido por azuchi naba aquí naba pues ya es toda una personalidad es toda podríamos decir que incluso es una leyenda por ahí del del medio aquí por ejemplo me enseñan a cambiar este es más como una machine gun este es el asa el asa el rifle y como pueden ver la animación es que es como la misma arma pero nada más se transforma vean lo cool que está la animación y también topen conforme vaya avanzando este gameplay todas las partes movibles que tiene el traje de sam que es este traje especial no porque ahorita les cuento un poquito más de la historia del juego pero es este traje especial es una es una shot hay varias armas también hay granadas pero pero capten todas las partes moviles sobre todo vean por ejemplo acá cuando cuando hago este movimiento vean todo lo que se le mueve al traje para que salgan los propulsores y vean cómo se anima un montón de las de las partes por ejemplo acá me está en el disc launcher tiene unas armas bien bien locas como vean esta esta dispara estos como discos tiene unas armas bien bien locas este juego super cool miren este este rocket launcher huevos y como se deshacen los robots me me fascina las armas las puedes ir como les puedes ir como instalando upgrades conforme vas conforme vas avanzando pero si imagínense este fue el único juego que dirigió que dirigió este micami en una entrevista micami dijo que se había que la mayor inspiración a miren les enseño lo de las granadas tenemos dos tipos de granadas principales la frag granades y también tenemos estas que son y en peace granades que estas pues básicamente nada más estonean a los a los enemigos y los dejan este como vulnerables a nuestros a nuestros a nuestros ataques además muchachos de ser un shooter también tiene tiene una mecánica muy cool de ataque mili hasta la van a ver ahorita verán no te van a enseñar a destruir esa esa este esa pared también algo muy importante del juego es que abajo a la derecha de mis armas se alcanzan a ver es una hay una barra y hay una barra color verde yo cuando uso por ejemplo el boost este para deslizarme y volverme se gasta como pueden ver se gasta esa barra y además con los ataques mili también se gasta porque como que usas esta super fuerza por así decirlo y también gasta esa barra y de hecho sobrecarga vean ahí está sobrecargado el el traje cuando lo sobrecargas no puedes usar ese tipo de habilidades y tienes que esperar este cooldown a que se regenere y lo vuelva a usar pero vean toda la animación del espalda está es muy iron man no todo el tema este y pues qué año es la primera peli de iron man 2010 creo no es más o menos de esa época pero para cuando salió vanquish todo el mame de las películas de iron man y de superhéroes en general todavía no existía esto del ar mode está súper chingón porque es como un bullet time por así decirlo que se activa cuando cuando estás a punto de morir pero también tú lo puedes activar este a placer ahorita les muestro hasta que acabe la explicación el personaje se siente muy ligerito no es como gears por ejemplo que es todo este peso no de marcus y de los y de los cox y todo eso acá se siente muy ligerito es un juego es un juego súper frenético pero a ver ahorita ahorita seguimos viendo miren esto es lo del lo del ar mode que aquí no puedo hacer nada vean cuando estoy a punto de morir se activa este como esta especie de bullet time que vean ahí vean cómo se ven las balas que me sirve te sirve principalmente para esquivar para defenderte por así decirlo y ese efecto se ve súper chingón de cómo pasan las balas volando es que qué puto juegazo es vanquish de verdad me 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 das me dan hasta me da hasta ansiedad también tú lo puedes activar para activarlo tienes que activar tienes que este estar como en este boost mode y disparar y tú cuando disparas se activa se activa este este modo el arm mode y este el air mode y este y pues tú tienes como muchísimo más tiempo para para disparar o para esquivar el tema es que pues evidentemente el traje se te de sobrecarga lo voy a hacer otra vez y matar matar haciendo esto este pinche este usando este modo no mames se siente se siente súper súper chingón ahí te dice no porque se acaba ahí ya acabamos el tutorial vámonos saliendo ya para empezar con la historia del juego les decía de la inspiración muchachos de acuerdo con mikami su mayor inspiración es un anime que se llama kazan es un es un anime setentero setentero antes de antes de seguirles contando esto esto es una cinemática aquí si esta versión del juego como que se le nota aquí se le nota la edad más que porque la verdad es que cuando ahorita que ustedes lo vieron corriendo en tiempo real se ve chingoncísimo pero acá en las cinemáticas como ya les explicaba al no tener como el raw file o sea los 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 assets tal cual con los que se hicieron la cinemática pues nada más es un escalado ahí como se puede y si se ve no se ven tan mal la verdad es que están escaladas de manera un tanto decente por así decirlo las cinemáticas pero pues no se ve ni cerca de cómo se ve el juego en tiempo real este acá ya me la salte para empezar a jugar si les decía de 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 kazan es este y se escribe kazan se escribe c a doble s h a n es un es un anime de los setentas de tatsunoko yo la neta no lo ubicaba y justo en eso en eso se inspira dice mikami que esa fue su mayor inspiración y vi algunas escenas y algunas algunas partes y si es este anime que en el que no no respiras un segundo saben que es acción 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 de los rusos los rusos enloquecen y atacan san francisco atacan san francisco ahorita justo va a ocurrir el ataque con este como arma satélite atacan san francisco y empiezan a invadir con robots usando robots y sam sam es un soldado que está haciendo pruebas justamente con estos con estos trajes súper avanzados estos como un este exo esqueletos avanzados y pues tú eres tú formas parte como de estas fuerzas que van a combatir a los rusos básicamente eso se trata el juego la verdad es que tú conforme conforme vas avanzando la historia y las escenas de cada uno de los juegos porque es un juego es un shooter completamente lineal en el que tú vas siguiendo la historia y es un juego que te toma unas ocho horas completarlo más o menos está muy está muy starship troopers todo esto también creo que hay algo de inspiración en starship troopers definitivamente en el que no respiras un pinche segundo es pura acción todo el momento y tiene la mecánica de cobertura pero como les contaba como les contaba más bien es un juego en el que hay que estar te moviendo con el con este bus con este bus y brincando con el de evasión por ejemplo en estos robots estos ya son los robots se siente súper chingón destrozarlos con con las balas o sea es un juego en el que en el que es un juego muy es un juego en el que los putazos se sienten miren y acá usando el el agarrarte a madrazos a un este a un enemigo se siente muy bien aquí voy a morir me tengo que cubrir es un juego dificilones se pone algo difícil la verdad es que muy a la platinum games este es un juego que se pone se pone difícil por momentos y que y que uno lo empieza a jugar y se siente tan tan cabrón todo el adn del estudio o sea de verdad es antes de vanquish la verdad es que te te decían cómo sería un 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 shooter hecho por por platinum games y tal cual te imaginas algo como vanquish o sea mi cami la verdad es que pues al fundar al fundar al ser de los fundadores de platinum games fue de los que fue de los que definió el adn de junto con inaba no fue de los que definió el adn de del estudio que sea que sea mantenido hasta el momento no hay ya con con camilla tal vez como su principal este expositor este se siente muy cabrón pero si les decía este este anime que se llama se llama este cómo les había hecho kazan es es de acuerdo con 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 mi cami la principal inspiración que tuvo que tuvo al momento de de crear vanquish curioso curioso y lo vi y si si da el si da el aire o sea si si es si es un producto que se parece aquí me falta no vámonos estos son los son of a bitches porque son estos robots que traen medio cubiertos allá el que los va piloteando estos pinches y siempre traes compas también es un juego en el que no a pesar de que eres básicamente un superhéroe siempre traes compas y los puedes ayudar y ellos te ayudan la verdad es que no es como que hagan mucho pues tus compañeros pero si son son personajes que van que van absorbiendo muchísimo del daño que te pueden ir haciendo le voy a subir un poquito a mi tele no escucho de veras ni madres y además aquí juntos siguen con su puto desmadre de construcción que ya me tienen de veras harto seguimos que más muchachos este si pueden ver en el anime este me recordó mucho a es medio halcones galácticos este por ahí por ahí medio va este curiosamente también es un juego que su desarrollo principal fue en playstation 3 el juego se lanza como les decía en octubre de 2010 para play 3 y xbox 360 pero el desarrollo principal se hizo para playstation 3 y esto porque lo digo o porque lo recalco porque la gran gran mayoría de juegos de la época evidentemente juegos de third party y multiplataforma su desarrollo principal se hacía en xbox 360 y después se hacía un port a a playstation 3 esto se daba porque desarrollar para playstation 3 era bastante bastante complicado el chip el cel el procesador principal que traía el play 3 era de acuerdo con los desarrolladores era bastante problemático miren hacer esto esto se siente re suave era bastante problemático desarrollar para eso pero mikami dijo que le daba miedo que el port siempre está fumando el puto sam mikami dijo que le daba le daba miedo que este que el port saliera mal el port de play 3 saliera mal entonces decidieron irse por porque el desarrollo principal se diera en playstation 3 eso también comentan que elevó costos y complicó un poquito el desarrollo pero ay cabrón que putazo ay morí no vi esa madre tenía que pasar por abajo de ella lo bueno es que los tiempos de carga están súper leves están súper bombarde si entonces este en realidad es un juego de play 3 que se porteo a xbox 360 y también es curioso porque pues en realidad este si podemos decir que es un juego completamente de consolas porque el juego sale en 2010 miren acá puedes ayudar a tus compas y te dan este te dan algún arma o algún o balas o o algo así este ay cabrón puta mierda están súper partiendo aquí abraz abraz aquí hay que tumbar a este cabrón no mames que sin balas también es un juego en el que tienes que estar recargando balas todo el fucking rato perdón si me cayó un por momentos muchos porque si es un juego en el que tienes que estar muy muy concentrado y les digo que no te deja respirar es puta acción todo el fucking rato o sea neta todo el rato tienes que estar este pues poniéndote ahí bien vergas ahorita justo aquí ya ya no tardo ya viene el primer jefe para que lo vean que está súper chingón el primer jefe no lo maté no lo maté no puede ser no lo maté no puede ser ahí está acá estos cabrones no mames a la verga 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 no les dio mi granada manita lo tengo que cubrir tristiti si les decía lo de que es un juego de consola porque si salió para pc pero salió hasta 2017 hasta hace poquito tardó 7 años en llegar a pc este juego no se como esta esa versión la verdad es que te puedes subir a estas madres que ahorita ya no tiene caso porque ya ni hay enemigos este si salió hasta 2017 y pues después ahora esta justo que cumplió que junto con bayoneta cumplió este no mames que putazo morí que junto con bayoneta cumplió 10 años el juego pues salió esta este bundle de décimo aniversario muy bonito de hecho con su edición física muy bonita este si alcanzaban la la este la edición de lanzamiento la launch edition puse un steelbook ahí muy coquete viene con su steelbook muy coqueto y repito incluye pues vanquish y ay que pendejo ven vieron vieron que mal tiré esos grandes ahí esta no la segunda si cayó bien este híjole ya empezaron a salir los pinches robotsotes que si los robotsotes son parte importante del juego hay un chingo de robotsotes y se empieza a poner kaiyuesco esta onda ven que a platinum casi no le gusta ese pedo de los kaiyus este vean esta arma láser que traigo aquí que no he usado es que traigo sobrecargado el traje es que esa arma justo usa energía del traje para para funcionar pero vean ahhh muere no mames no mames puta madre es un culero es que de verdad es bien es dificilisimo hablar y jugar y jugar algo en un juego que te requiere este el 100% de tu atención pero ya ahorita lo pasamos muchachos no se preocupen parece que se va a tener que jugar con este el abran pues el abran pues el abran pues vale putos se siente re suave esta pinche arma es una mas mala pinche robots neta son unos hijos de su chingada madre unos hijos de su chingada madre todavía murió este en que estábamos amigos no mames en que estábamos en que estábamos ah si le estaba contando del bundle y de de todo esto que salió ehm se lo recomiendo muchísimo no se si todavía siga el la versión esta con steelbook osea la verdad no se que tan que tan limitado sea el tiraje yo la neta la pre ordené en cuanto estuvo porque pues me gusta adoro a platinum games y justo estos dos juegos este me gustan muchísimo y verlos en 4 el gran trabajo que se hizo para traerlos a 4k que corran a 60 cuadros por segundo ehm es fabuloso en serio ehm el juego como les decía amigos ay come on ahorita ya no tarda el jefe según mi vida no voy a usar las machine guns justo para guardarlas para el jefe porque o bueno ya ALD VEANOS ACCIÓN 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 PUTASOS 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 es un juego que no en el que no respira uno y en el que las 8 horas este tal vez 8 horas le suene le suene este le suene como que dura poquito pero wey 8 horas de tanto de tanto frenetismo si acabas este si acabas zumbado acabas alterado de tanto pinche balazo y tanta destrucción osea si si lo afecta a uno definitivamente y pues esos robots este se autodestruyen y se van contra ti creo que ya va el jefe les decía que este es un juego que medio pasó desapercibido porque no vendió ni un millón de copias amigos así tal cual osea combinadas las versiones de eh de play 3 y de y de xbox y de xbox 360 no vendió ni un millón de copias vendió eh ochocientas treinta mil unidades nada más digo me imagino que ya cuando llegó a PC tal vez si alcanzó el millón de copias y ahora con este relanzamiento pues ha de estar ahí por encima del millón de copias que que por ahí poníamos la nota anatomicidad este es el primer que te ganó robotsotes a la orden minifaldas a la orden eh viejitos mamados con metralletotas a la orden osea es pura testosterona este pinche este juego pero tiene tanto estilo y pinche platinum no se no se que que tienen sus juegos que que ingrediente que salecita tienen que que son tan especiales a ver ahorita les sigo contando del tema de las ventas vamos a matar este caprón esta esta quedaría acá un poquito no que putiza le estoy viendo este pobre imbécil regalo hice trizas la primera vez que costó bastante trabajo ah sigue vivo sigue vivo ay cabrón a la verga vean eso vean eso si lo alento vean todos los pinches proyectiles ahí cada uno actuando de manera independiente wow wey no mamen es que neta que gran juego como es que como es que lo dejamos este vean ya se transformó ahora en un como este meca ahí vean que vergués wey a la verga este si no es una locura este pinche juego no entiendo como no osea que que le faltó no para ser mas atractivo osea por que no por que no se convirtio en un éxito la neta es que eh yo hubiera visto esto antes de que saliera y le hubiera dicho a platinum no mames tienes ahí una pinche mina de oro ah ya no tiene va eso esta madre si la verdad es que no bueno uno luego no se explica este como es que juegos tan tan padres tan original ay cabrón que putazo wey a la perga 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 y mira empezó con esos pinches misilazos vean eso vean eso vean eso que atasque mmm en metacritic tiene 84 a mi se me hace un juego de mas calificación si lo reseñar ahorita le pondría yo creo un 90 osea el juego así tal cual yo creo que le pondría un 90 digo que pues han cambiado los tiempos no y y han se han ido modificando las cosas pero vean esa verdad super platinum vean lo que va a pasar ahorita ay falle el cutie lo falle rotundamente ayer le arrancamos los brazos con el ase le bajó un berreguera si pero imagines muchachos ni un millón de copias entonces pero pues eso y también que no haya sido exitoso y que lo sigan lanzando ¿no? y que haya salido ahorita con este bundle de bayoneta es ¿saben eso que nos dice? osea tal cual eso tiene que ver con el gran cariño el gran amor que este que platinum games le tiene a sus juegos tal cual ah vergas ya se puso un pacific green este compadre el gran cariño el gran cariño lo fans que son el propio platinum de de sus propios juegos acá donde había que darle ah en su piernita yo no me acuerdo que había que darle piernitas piernitas pistiletas muere ya esta ya lo matamos recomendadisimo amigos vanquish de verdad si ahorita con lo que vieron no les emocionó y no les gustó y no les no les llamó la atención pues están muertos por dentro ahí me bajaron un chingo de puntos por haber muerto están muertos por dentro yo creo muchachos porque no mames lo divertido que esta digo es que la neta todos los juegos de platinum games y entiendo que platinum ha tenido sus tropiezos no hay con ciertos juegos de licencia como el de las tortugas ninja o el de transformers pero ustedes revisan esos juegos y el problema que tienen no es de diseño es más bien como de presupuesto saben este me acuerdo mucho que cuando salí de tortugas ninja cuando llegó a la oficina eh lo probé creo que con juanem creo que creo que él fue el que lo reseñó y dije a ver este y lo estábamos checando y los primeros 20 minutos de ese juego dices vete a la verga los controles que bien se sienten y que increíble movimiento y yo era yo era así de verga güey este va a ser el mejor juego de tortugas ninja ever y pues digo rápidamente te das cuenta que los eh los enemigos no varían en nada que el diseño de niveles es súper plano y pobre eh etcétera etcétera pero güey o sea el control estaba bien hecho nada más fue un pedo ahí creo que pues yo me imagino que de tiempos o de dinero o yo que sé mismo caso del de transformers el de transformers que hizo platinum games eh también tiene tiene algo especial estos dudes estos japoneses que están ahí en osaka tienen sus oficinas en osaka este pues son especiales o sea no la verdad es que hablar de un juego de platinum games que ahorita están locos güey están haciendo como 20 juegos a la vez están haciendo miren ahorita que sepamos están haciendo el remaster de wonderful 101 que pues ese ya va a salir entonces me imagino que ni les tomó tanto tiempo hacerlo están haciendo este hay que ver están haciendo eh ay babylon's fall que es este juego este muy que parece medio dark souls slash near automata no sé están haciendo ese eh están haciendo ahora el project gg no que anunciaron este y que es parte del del p4 no que es este pues esta iniciativa de cuatro juegos distintos que uno es el remaster de wonderful 101 este es project gg y otros dos juegos entonces están haciendo que cinco juegos güey al mismo tiempo o que chingados pasa con este con platinum games que que por cierto pues project gg es este va a ser el primer juego que ellos publiquen va a ser el primer juego el primer juego en el que ellos tengan eh total y completo control de eh de la parte creativa y pues este financiera etc 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 del juego entonces pues a ver como sale se ve chingoncísimo a mí el teaser ese que que mostraron además pues dirigido por camilla que es pues como un juego de ultraman ay ya llegó este compadre es un puto que su rayo ese atraviesa coberturas por cierto lanzar ganadas está medio extraño ay ay hijo de la chingada es un hijo es un hijo de la chingada véanlo ya me chingó eh entonces platinum games ahorita está haciendo veinte mil cosas a la vez y lanzando y saben que siento que es un estudio que al cual le ah me regresaron un chorro es un estudio al cual le este siento que le urge dejar marcas siento que eh tienen una ambición fuerte por eh es que ya lo son bueno para mí platinum games para mí son de los estudios más talentosos de todo el medio o sea que casi todo lo que tocan lo convierten en oro ¿no? que casi todo todos sus juegos son son un pedo especial o sea el último que fue Astral Chain ¿no? el último que sacaron eh o sea de los originales y Astral Chain es una verguez es la es la evolución de se siente como esta evolución de los este de los hack and slash tal cual ¿no? o sea y eso pues cuantos estudios lo pueden decir ¿no? que pueden ir evolucionando y que creo yo que por más que que Devil May Cry 5 está increíble y que Capcom ¿no? también Capcom se encuentra viviendo momentos pues muy muy buenos eh por más que Devil May Cry 5 está está chingoncísimo pues no es Astral Chain ¿saben? o sea no es este pedo completamente fresco y revolucionario y y y fuera de lo normal siento no sé ustedes cómo cómo lo perciban pero sí sí siento que en tema de ay cabrón qué puto escándalo que harto me tienen este en tema de 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 juegos de acción y sobre todo hack and slash pues sí si Platinum Games le lleva le lleva ventaja creo a todos los demás no es como que salgan tantos hack and slash ¿saben? y y el tema los los juegos de acción así lineales juegos de acción en los que pues tú vas en un túnel y es muy arcade y todo pues están un poco no en extinción pero no es como que sean sean la tendencia como lo era ¿no? en justo en la época en la que salió en la que salió este Vanquish y Bayonetta y Gears ¿no? que Gears pues en ese tiempo también estaba pues en todo su apogeo qué mal creo que creo que es un género que necesitamos también este tiene tiene su vean cómo se va deshaciendo este tiene su punto débil en la espalda ahí está ¿ya vieron? murió el mendigo y hay un upgrade y esto es es muy poquito muchachos todo esto que están viendo es este es nada más una probadita de 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 Vanquish o sea se empieza a locar cabrón ¿no? hay una escena hay una escena en un tren súper chingona o sea que vas en un como túnel y se va viendo como la curvatura de de una pared y toda la cosa está es muy es una locura este pinche juego o sea si son ideas que que se llevaron a otro nivel y creo que todo este estilo futurista robotesco le va le va súper súper bien lamentablemente yo no sé si hayan recuperado la inversión yo creo que no yo creo que vender menos de un millón de copias ya en ya en 2010 creo que no era no era y no fue no fue viable no fue algo en lo que sega sega haya recuperado su dinero y esto este bundle esta este bundle de décimo aniversario de Bayonetta y Vanquish es publicado también por este por segan bien acá tiras los barriles es también publicado por sega entonces yo la neta dudo que sega haya recuperado su lana y esta remasterización la verdad no no sé bien no sé si le hizo sega si le hizo algún equipo de sega o quién se le habrá aventado eh pero les quedó muy bien como vamos de tiempo ay se me acabó el tiempo pero pues ahí está muchachos una probadita de lo que es el fabuloso Vanquish eh es un pinche juegazo al ALB muchachos ALB eh que yo no podría no no me voy a cansar nunca de este de recomendar la verdad es que pues pues como siempre Platinum Games alcanzó algo muy especial y ahí con eh teniendo a teniendo a Shinji Mikami de de director pues todavía le da muy especial o sea es que pura pinche pistola fundó fundó Platinum Games ¿no? y le dio forma al estudio o sea puro puro desarrollador de leyenda le dio forma a este estudio pero pues ahí están muchachos ya disponible tanto para Xbox One como para eh para Play 4 el tema de la PC pues me imagino que si que que si tienen Vanquish en PC o Bayonet en PC si no Bayonet también se ve en PC eh si tienen estos juegos en PC pues y su compu los puede tiene la capacidad de correrlos en 4K y 60 cuadros pues también sea de poder e inclusive igual hasta más resolución orale wey se siente tan bien putear robots es que estos pinches juegos yo como los veo son como un pedo terapéutico son como como una onda de ponerte a a reventar burbujitas de plástico o algo algo por el estilo de tan sabroso que se siente estar matando estar matando robots pero pues si ya lo pueden conseguir yo les recomendaría irse por la versión eh física que por cierto trae los dos juegos dentro del disco no requiere ningún tipo de descarga ni nada por el estilo eh eso creo que hace que valga mucho la pena porque y repito trae Bayoneta y y Vanquish y si quieren muchachos y veo que le va muy bien este gameplay y ustedes lo piden pues también también checamos qué tal está la versión de Bayoneta que tengo entendido esa no la he visto para cuando estoy grabando esto no la miren este sniper estaba bien bueno no la he revisado pero no veo por qué este o sea debe de debe de funcionar igual de bien o sea no creo que acá me faltó respetar a uno si no veo por qué no funcione igual de bien este la verdad gran trabajo repito no sé si fue sega o el propio platinum games quien se aventó esta esta especie pues de remasterización y les decía la la versión física pues viene en un steelbook con relieve muy muy bonito y la portada la verdad la resolvieron muy bien porque luego estos bundles que traen dos o tres juegos eh que son que no son de la misma saga como que les queda medio rara o sea les queda medio fello en el arte eh acá no la verdad si son muy buen trabajo acá volar volar cabezas de robots uff siente tan chingón eh pero de verdad muchachos jueguen vanquish si les gustan los juegos de acción eh y si tal vez apenas se volvieron fans de platinum tal vez este por no sé tal vez por astral chain eh apenas le empezaron a probar las mieles de lo que es jugar este platinum games creo que pues les recomendaría todavía más no que chequen que chequen vanquish porque pues es todo el adn del del estudio y creo que creo que justo en este gameplay este se nota no o sea desde el primer minuto con el juego uno nota así de no mames esto está tan platinum games que no lo puedo creer es que hay un robot vamos a romperle su madre eh pero pues gracias muchachos por haberme acompañado en este nuevo gameplay eh recuerden suscribirse al canal darle like a este video compartirlo con algún amigo y pues que pasen una bonita semana eh que ya ni me acuerdo cuando va a salir esto muchachos pero bueno pásenla bien eh cuídense ahí del fucking coronavirus que pues ya llegó verdad ya llegó ya está aquí este ay no saben que ay morí no saben que hueva me da me da pensar en como se van a poner las cosas con esa chingadera eh pero pues ahí están muchachos suscríbanse al canal denle like a este video compártanlo préndanle la campanita ahí a este al youtube para que les avise cuando subimos un nuevo un nuevo contenido y pues marzo muchachos ya arranca marzo la verdad eh pues varios lanzamientos de consideración varios lanzamientos importantes que pues obviamente les vamos a estar dando cobertura aquí en atomics no se pierdan todo todo ese achunto y nada amigos jueguen banquish de verdad no se van a arrepentir bye 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 bye